hey que onda bicho bienvenidos a otro nuevo vídeo para el canal nombre jv oye loco esta vez venimos a comprar lo que son los fireworks que son los puestos de pirotecnia y pues nada loco traigo ahí un presupuesto hay más o menos a ver qué podemos comprar la onda es que si está carita entonces vamos a ver que podemos agarrarlo así que acompáñenme en esta aventura y vamos allá ahora si viene lo chido el bicho yo venía con 100 dólares bravo loco aquí venía a comprar pero grave vale 300 para los los ojos este signo en 59 una caja de tama que sería esto creo que trae varios y que podré comprar con 100 dólares donde llamó a ver vamos a buscar a ver que podemos agarrar lo que yo quiero las metralletas no me gusta más ese vacío que lo héctor que están que salen para arriba vamos a ver que a ver si las encontrándonos no es lógico que están las metralletas más espero huy ah sólo nadie vale 29 guache aquí ésta vale 80 más seguro menos en las dos de esta unas dos de esta vez y unos cuetes, va a echar los cuetes aquí es bien raro los cuetes de aquí, parecen, no sé, bien raros, no parecen cuetes ok, ya llegamos aquí a la casa y pues nada, oye, no puedo grabar ya lo demás, pero si grabé un poquillo ahí porque pues no quería que me fueran a regañar, pero si loco, oye, mira, les voy a mostrar un poco de lo que compré, en verdad, pienso que estaba bien porque estaban, o sea, tú comprabas algo, digamos, compraba una de estas, va, compraba una de estas, una metralleta, digamos, le decimos nosotros, le decimos metralleta, entonces, comprabas una y te daban una o te daban dos, dependiendo de lo que tú vas a comprar, entonces, nada, loco, les voy a mostrar un poco aquí lo que agarré ok, mira, aquí está, agarré una de estas, loco, esta es lo mismo que esto, pero este es un poco más grande, creo que es un poco más grande, entonces, esta me costó como unos, que unos 30, 40 dólares por ahí entonces, como compré una, la otra me la regalan y esta, compré una de estas ahí para el nene, para el niño, entonces, esta valía 15 la caja y te regalaban dos, entonces, aquí están las tres que me dieron y luego esta, loco esta metralleta creo que estas valían ¿cuánto valían? como 4 o 8 dólares por ahí no, 14 dólares parece comprabas una de estas y te regalaban una entonces, compré tres y me regalaron tres o sea, ey, ey, está bueno, loco está bueno oye, con 95 dólares en El Salvador, yo me compraba un montón de pólvora, loco bueno, pienso yo, por lo que no sé, loco, yo, antes sí, compraba bastante pólvora con poquito dinero no sé ahora cómo estará, verdad, no quiero estar hablando aquí babosada, entonces, pero sí, loco, oye pienso que, pues sí, está bien, ¿no? 90 dólares, 95 dólares, casi 100 este, está bien, loco, para un rato, ¿me entiendes? para pasarla bien entonces, creo que es bastante bien, entonces, nada, loco, oye, este video lo vamos a grabar por parte mañana voy a seguir grabando el video, para, pues sí, compartir un poco de lo que fue fin de año, ahí en nuestra casa entonces, nada, vamos a ver qué onda, bicho, ya estamos aquí en el segundo día ya, oye, loco ahorita me vine aquí para la tienda porque vine a buscar unas cosas que necesitaba y además quiero buscar una una vela, una candela para que podamos, este, tirar lo cueste más bien pero, ey, ¿sabes qué? me estaba fijando que va a estar un poco difícil si no es que no sé si va a ser posible, loco porque estoy viendo que como que va a llover más noches entonces no sé, loco, a ver cómo me va cómo nos va si se nos hace reventar la pólvora, loco a ver si no se arruina el plan ok, bicho, ya estoy en la casa, miren me encontré estas cosas allá bro, yo sé que estos no son de las que hubiera querido porque yo quería de esas cosas que se ponen en la cara como las caretas para de esas de 2022 que se sabe poner la gente entonces bro, pero no encontré y me encontré estas cositas así estas son más leves no son tan fuertes como las otras entonces, nada, loco está bien para para algo ahí más o menos, ¿me entiendes? está bueno aquí estamos ya estamos aquí celebrando ya lo que es de juntos con la familia entonces pues, nada, loco ya empezamos a tirar los cuetes ya comió un poco y pues, nada, aquí estamos miren tirándola tirándola jeje ey, ope ah bache, el chamaquito está ahí tirando los cuetes loco oye, nada, bicho aquí me di cuenta que también habían comprado un montón de pólvora loco que bro, vamos a tener para estar toda la noche aquí tirando así que, nada, loco vamos les voy a estar compartiendo un poco de los videos de lo que es este la pólvora que vamos a estar reventando así que así que, nada loco eso es blanco así que, nada vamos a ver a ver cómo sale espérate dale para allá dibujar, dibujar, dibujar ahí hace dibujo oye, nomás que por cuestiones de que tenemos música este no voy a poder ponerles mucho de lo que es el audio así que les voy a estar poniendo ahí un poco de ambientación música de ambientación porque pues para que no me salte el copyright me entiendes así que, nada, loco vamos a seguirla aquí está bueno, está bueno música de ambientación 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 ¡Gracias! 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 Como ves no puedo estar hablando mucho porque en verdad tenemos la música, pero de repente le estoy tirando un pedazo, me entiendes? Y pues nada, lo estoy acomodando con música, como les dije. Así que nada, vamos a seguir, lo que te está bueno, son las 8 apenas, así que vamos a seguir. ¡Gracias! Ya llevamos un buen rato aquí reventando, no más que porque estábamos cuidando a los niños, no he grabado mucho, pero sí hemos reventado un poco, más o menos, ¿me entiendes? Y pues nada, loco, ahorita ya ando más o menos ahí tocado, ¿me entiendes? Estaba ahí comiendo, estaba ahí tomando algo y pues nada, loco, estaba poniendo bien el vacil aquí. Espero pues que les esté gustando el video y pues nada, si les gusta el video pues dejen su like ahí ya saben, que eso me ayuda bastante. Así que nada, loco, vamos a seguir aquí a ver qué onda, a ver cómo termina la noche. Y pues nada, loco, aquí todavía hay un montón, loco. Es que ahora sí nos pasamos de lanza, guache. Ahora sí, en la noche del 24, loco, me acuerdo que compraron, bueno, yo no compré porque en verdad no sabía que iban a ir a comprar, pero sí me acuerdo que compraron por ahí de 600 dólares, loco. Y pues ahora, ahora que nos pusimos de acuerdo todos compramos aproximadamente más de 1000 dólares, se puede decir. Uno, no sé, tirando ahí bajita la mano unos 1200 dólares. Pero pues nada, loco, hoy sí nos volamos la barra, loco, ahora sí, hemos estado, no sé, tirando cuesta a los locos ahora sin parar. Apenas hasta ahorita hemos estado, hemos agarrado un break ahí, me entendés, pero pues sí, todo tranquilo, loco. La restauración del 25, loco está en adelante y esto es tan parado Gosқá. mañana está buena la toma oftentimes no y y y la y todas dos está llena la caja pero esta onda es para agarrar la guerra y esta onda es la que uno se agarraba a guerra las candelitas si, estas buenas estas ondas ya están prohibidas los fulminantes pero ahí lo que tenemos es la chocota ahí están otras dos cholas aquí tengo otra más pequeña fuera de aquí tiré morito y 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 la próxima mi gente feliz año y y y y